Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte cuando tienes treinta y tres Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la vida Dime si él tiene la sensibilidad Encontrar el punto exacto donde explotas a la paz Dime si él te conoce la vida Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco que dejaste Libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que tumbas sin parar Imagino esas charlas que me oloran de entablar Y hasta sé lo que este viernes me has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco que hasta sé que me has de extrañar Dime si él te conoce la vida Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la paz Dime si él tiene la sensibilidad Dime si él te conoce la vida Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco que dejaste en libertad De lo que te ama este loco que dejaste en libertad Y es que tanto Dime si él te ama este loco que dejaste en libertad Y es que tanto las conocemos Dime si él te ama este loco que hasta podemos jurar Se mueren por regreso ¡Gracias!